El control de precios de 678. Ante nuestra denuncia por irregularidades en el Walmart de Villa Pueyrredón, la cadena cambió de actitud. El tema fue así. Hace dos semanas en nuestro relevamiento habitual que realizamos por sorteo, nos encontramos con esta situación. La verdad que me parece muy imposible comprar precios cuidados acá, me molesta porque yo te cuento todo lo que me pasó y vos me decís Voy a buscar aceite. Los aceites de precios cuidados y Walmart ya. Me pasa siempre que nunca hay aceite de precios cuidados en Walmart. Bueno, ahora vengo. Hay aceites que yo, como compro siempre, sé que son de precios cuidados, pero no había ningún cartel. Pongan un cartel porque yo no sé qué llevar. Voy a la verdulería. El terror. La pera, el que tenía que estar a precios cuidados, tenía cartel de precios cuidados pero más caro. Lechuga no hay, zanahoria lo mismo, papa no hay, zapallo no hay. Manzana no hay. Sí, 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 en general era una experiencia, o sea... Bien. No, no, no terminé. Voy a comprar carne. Voy a la carne. Ni un corte. Nosotros lo que entregan no lo cuantificamos, directamente lo sacamos. Se vendió y lamentablemente, o sea, desde que abrimos no, no tuvimos eso. O sea, hoy nunca tuvieron carne precios cuidados. Hoy no hubo, no. Claro, está mal. Obvio, siempre esto comparto con vos eso. Estamos, de mi parte, por lo menos estamos poniendo para que incrementen eso. Y lo que están reviendo es eso. Se van a comprar la cantidad necesaria para distribuirlo a nivel, más que nada, los supermercados grandes también. Vos decís que la próxima vez que venga voy a encontrar todo un poquito más acomodado. Sí, 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 sí. A la semana siguiente volvimos, y la situación seguía igual. Volvimos al Walmart de Villa Pueyrredón. Había varias irregularidades en las frutas, en las verduras, en las carnes. Había un precio que estaba mal, y en los aceites no se sabía cuál era de precio cuidado y cuál no. Entonces ahora vamos a entrar para chequear si esa situación que la semana pasada prometieron cambiar, finalmente la cambiaron. Hola. Vean, estamos filmando. Sí. Parto desde esa base. La semana pasada vino una persona a hacer... Ah, lo viste. Un relevamiento, sí. Y nos encontramos con la pera, viste, que está a este precio. 18,90. Sí. Ahora está 19,90. Lo centré y lo vi. Sí. Pero en el cartel que tenés ahí, de hecho, vean. Pera William, 11,40. Y tiene el cartel de precio cuidado la que está ahí. Sí. Por lo tanto, ahí hay un error. El producto está, pero no está el precio, digamos, correspondiente. Está perfecto. Después, la guándula de la carne también presenta las mismas características. O sea, de los cortes que deberían estar en precio cuidado, no hay ninguno. No hay ninguno. Teníamos que ver cuál es la situación. Cuando la semana pasada vino una persona, había un conflicto con el aceite también ahí. Estaba el aceite, pero ninguno decía que estaban a precio cuidado. No estaban los precios. Entonces, la persona, digamos, cualquier cliente regular que viene... No tenías el producto, no tenías la bandera de precio. No tenías la bandera de precio cuidado ni el precio. Ahora hay aceite cada día, por ejemplo, está, pero no dice que es a precio cuidado. Pareciera que es, digamos, una oferta del supermercado. Porque cuando es como parte de... Porque no tienes la bandera. Exacto. Bueno, y en las frutas y verduras, lechuga no hay, papa tampoco, la manzana tampoco. A las horas, el gerente de relaciones institucionales de Walmart, Juan Pablo Quiroga, se comunicó con nosotros. Acuérdame, ahí estuve viendo todos los síntomas en la hoja. Sí. Y efectivamente, había un carnet donde faltaban los cortes como señalados. Y el patrón es por decir, me acuerdo, lo que se usó, de hecho, me faltaba. Ya está, pues, en lo que hicimos por responsable de ellos al centro de distribución. Como me ha mencionado, todo el producto se da precio cuidado, pero me faltaba a la vez de la bandera. Se señalizó con la oferta como correspondía. Con el cartel que hice, pero ese cuidado sería la bandera. Seguramente, en algún momento, pasaremos nuevamente para comprobar este tipo de cosas que vos me estás diciendo ahora que se cambiaron. Bueno, te agradezco por haber llamado. Bueno, hasta luego. Y el lunes volvimos a ver cómo continuaba la situación. Nos encontramos con que todo estaba como corresponde. Bueno, ingresamos acá y hay un montón de carteles de precio cuidado por acá. Y miren, miren todo lo que pusieron por acá. Con los aceites, están los carteles de precio cuidado. Así que en el aceite ahí ha mejorado la cuestión. En la verdulería, acá está un cartel grande de precio cuidado. Ahí está la manzana. A ver, veamos los otros productos. La lechuga con un cartel de precio cuidado grande. Acá está el tomate. Zanahoria. Y ahí está. La batata. Y ahí está el cartel de precio cuidado de la papa. El ají morrón. Cebolla, comercial, 6.60. Y ahí está. Se ha modificado la situación. Vamos a ir a ver la carne ahora. Los cortes están acá. La picada. Está el roast beef. Está la tapa de nal. Acá está la tapa de asado. Y la cuadrada de cebolla. Y el hueso con carne están acá los que ustedes. Bueno, ahí está la góndola de precio cuidado con todos los productos. Y ahí está. Bueno, ha cambiado la situación notablemente. Bueno, no hay más nada que decir. Volveremos a la brevedad para corroborar que todo siga de este modo. ¡Gracias!